Este programa es presentado por AARP, posibilidades a tu alcance. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tus sueños? AARP te brinda la oportunidad de que los cumplas ofreciéndote información sobre cómo abrir tu propio negocio y todo tipo de recursos y beneficios. AARP, posibilidades a tu alcance. AARP, posibilidades a tu alcance. Cisneros es actualmente presidente ejecutivo, pero aún con esta agenda tan ocupada, Cisneros no deja su labor más importante, inspirar a su comunidad. Henry, gracias por haberte abierto con nosotros, de verdad. No, gracias. Siempre una conversación contigo es rico y lleno de cosas sustantivas, de contenido. Y bueno, continuando con eso, estábamos hablando de que nada es fácil en la vida. ¿Tú crees que un líder se hace o nace? Se hace, yo creo. Porque hay muchas personas que nacen con falta de oportunidad y trabajan, aprenden, están abiertos a nuevas ideas, tienen apoyo, tienen ambición. De todo eso viene formando un líder. ¿Te arrepientes de algo en toda tu carrera política? ¿De algo que de repente no pudiste levantarte o no debiste hacer? Muchas cosas. Obviamente hemos tenido dificultades hasta entre nuestra familia, que han sido difíciles. Hace tres años más o menos tuviste una recaída de salud y la comunidad estaba preocupada por Henry. ¿Cómo te sientes hoy? Totalmente bien, Esteve. Tuve un caso de cáncer, de la próstatis, pero salió bien. Tuve, usé esa oportunidad de educar a otros latinos que deben buscar el examen para eso, porque muchos latinos creen que no quieren el examen, que no es algo macho ver. Eso, eso, sí. Ver, examinarse para eso. Pero la cosa para mí, que no es macho, es dejar su familia sin una persona de trabajar. Me encanta. Y sostener la familia para el largo plazo. Eso es nuestra responsabilidad. Yo quiero que me des tres reglas, pero muy importantes, para que te han servido a ti, a tu vida personal. La primera. Bueno, la primera yo creo es organizar tu vida para trabajar y hacer una contribución siempre. Segundo, Dios nos puso en esta tierra para hacer una diferencia. Y tenemos que enfocarnos en cuál diferencia, qué son nuestros talentos y cómo lo hacemos. Y no cada en cuando, no cuando es conveniente, pero todo el tiempo. Todo el tiempo. Ser persistente. ¿Y tres? Tres, yo creo. Mantener estamina, mantener salud para poder trabajar y esa disciplina para hacer, para cumplir con nuestras responsabilidades. Has creado un centro, el Centro Cisneros, que eso estoy muy entusiasmada porque me has contado que va a comenzar a esparcerse a nivel nacional. Bueno, yo no lo formé. Amigos lo formaron, pero usaron mi nombre. Se llama el Centro Cisneros para Nuevos Americanos. Cisneros Center for New Americans. Y trata con inmigrantes. Porque yo creo el elemento más importante en el futuro de este país, la cosa que va a hacer la diferencia en nuestra trayectoria nacional, la cosa que va a hacer los competitivos con China y los otros países crecientes, son los inmigrantes, la tradición inmigrante de este país. Y en esta época eso indica los latinos. Así es que vamos a preparar jóvenes capaces ya que tienen universidad atrás de ellos y ya que han indicado que tienen la capacidad de ser líderes, prepararlos para ir a comunidades, aumentar los recursos para inmigrantes. Y vamos a mandar nuestros primeros tres Cisneros Fellows a Arkansas, donde hay un crecimiento. El crecimiento más grande de latinos en todo el país por porcentaje de crecimiento era en Arkansas. Vamos a mandarlos donde hay más que 100,000 inmigrantes sin apoyo, sin instituciones, porque recién llegados. Y crear esos sistemas de aprender inglés, de aprender los aspectos cívicos, de aprender cómo manejar el sistema de educación. Todos esos 10 puntos son la misión, la causa para la cual vamos a mandar a esos jóvenes. Pues qué gusto me da la verdad porque eso continúa apoyando e impulsando el crecimiento de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes en el ambiente de liderazgo. Vamos a formar una nueva generación de líderes que tienen experiencia en eso, porque yo creo vamos a necesitar esos talentos en gran escala para el largo plazo. Vamos a apoyarlos en su ruta, en esos lugares. No vuelves al sector político, pero continúas con nosotros en el sector privado. Yo creo 50% de mi trabajo de cada hora, de cada día, es dedicado a cosas que no tratan con cosas lucrativas o de negocio, pero aspectos cívicos. Y uno de esos más importantes es el destino de nuestra comunidad latina. ¿Cómo ves el crecimiento en 10 años, en la próxima década de nosotros? Bueno, yo creo, he dicho, que yo creo la salvación de este país son los latinos. Gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotros. Pero antes que te despidas, quiero que hables con nuestra comunidad. Les des un mensaje a tanto joven, a tanta mujer que nos sintoniza y que siempre está buscando dar que comer a su familia. Y a tantos hombres que nos sintonizan también. Jackie, antes de todo, gracias por tener un programa de este tipo, con las preguntas y la discusión que no se encuentra en ninguna otra forma para nuestra comunidad, en los medios de comunicación. Gracias. Para la comunidad, Dios solamente quisiera, tenemos una ruta tremenda delante de nosotros. Tenemos que aprender cómo se hacen cosas en este país, ser abiertos a nuevas ideas, pero traer nuestros valores únicos, que son los valores de nuestras familias, de nuestra fe, los valores de ser latinos. Gente especial en este mundo. Muchas gracias. Y gracias a usted por sintonizarnos cada fin de semana. Recuerde que cada domingo es la cita con nosotros en los diferentes rincones de la nación americana. Yo soy su amiga Jacqueline Cacho. Hasta la próxima. Este segmento fue presentado por AARP, posibilidades a tu alcance. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Tus sueños? AARP te brinda la oportunidad de que los cumplas ofreciéndote información sobre cómo abrir tu propio negocio y todo tipo de recursos y beneficios. AARP, posibilidades a tu alcance.